El día de hoy vamos a estar regando varias variedades de potos con este fertilizante. Se los vamos a estar poniendo en el agua de riego ya que este... veo sus hojas muy pequeñas. Yo en la primavera trasplante y aboné, pero tal vez por falta de iluminación sus hojas no han crecido como yo quisiera. Es lo que vamos a estar haciendo para el video de hoy. Aquí vienen las instrucciones. Yo regularmente le pongo esta medida a un galón. Esto es lo que le pongo yo cuando riego regularmente. La cuchara chiquita, no la grande. Ya tengo el agua aquí. Ya le puse una y le estoy poniendo esta otra. Entonces ya tenemos el agua preparada para regar las plantitas y ahora se la vamos a regar. Y estas son las variedades de potos que tengo. Tengo este potos neón. Lo compré bien chiquito, ya tiene un año. Estaba pequeñito. Lo trasplante ahí en este año. Y tengo que hacer el golden potos, el regular, el potos que todo el mundo tiene. Pero miren cómo está. No está muy bonito que digamos porque la planta está en un lugar donde no recibe mucha iluminación. Como que este ha botado muchas hojitas porque los gatitos se cuelgan de aquí y me arrancan hasta las hojitas. Y entonces no está muy bonito que digamos. Y tengo este también que este estaba bien bonito. Entonces yo por querer que la planta estuviera más bonita, la saqué para afuera. Y los gatitos acabaron con ella y entonces esto fue lo que quedó. Apenas se está recuperando. Miren, vean cómo está. Y aquí está el Marble Queen. Este también, este, el Marble Queen ya tiene dos años conmigo. También la planta era muy chiquita. Parte de la planta la perdí. Perdí como la mitad de la planta. Este, por exceso de riego se me pudrió. Y me quedó nada más un poquito. Pero ha crecido porque pues ya tiene dos años. Este es lo que ha crecido. Este es el Marble Queen. Está muy bonito pero también los gatos se cuelgan de lo que cuelga para abajo. Y me arrancan las hojitas con los gatitos. La verdad que no todos los gatos son dos que son bien traviesos. Siempre andan acabando con mis plantitas. Y este es el Filodendro Brasil, si no me recuerdo. Este también los gatos acabaron con ello. Y lo que hice fue que lo apodé porque ya nada más quedaba puro, puro vejusco, puro, puro de esto. Lo corté y sí ha crecido poco. Lo corté y sí ha crecido, no mucho. Este es lo que ha crecido. Este, esta variedad. Pero sus hojas están pequeñas. Cuando lo compré, las hojas estaban grandes, estaba bien fundoso. Pero como les digo, los gatitos acabaron con la plantita. Y entonces yo mejor la podé porque era puro vejusco en lo que tenía. Y por aquí también tengo otro de Golden Photos. Este también siempre estaba en un lugar muy oscuro. Que casi no recibía mucha iluminación. Por eso casi no ha crecido. Estaba enredada. Es un tutor. Tenía un tutor así, pero yo lo quité. Este, y entonces aquí casi no tiene, no tiene hoja. Eso es lo que es. Está así, pero las hojas están pequeñas. Disculpen por la luz. Yo creo que la, no va a ser, no se, no se puede, no se aprecia muy bien las hojitas. Porque la, la luz está del sol, está llegando para acá. Y pensé que iba a ser mejor, pero para ser no. Al contrario, se ve más feo. Pero eso es lo que ha crecido, mira. Y les voy a mostrar. Ajá. Así está ese Golden Photos. Yo los tengo adentro, pero ahora los saqué para, para regarlos. Aquí ya tengo mi regadarita ya con el agua que le apliqué el fertilizante. En el riego. Que la vamos a poner. Ahora vamos con esto. Le voy a echar poco porque yo regué hace casi dos semanas. Pero me estoy dando cuenta que todavía algunas tiene la tierra como húmeda. Y mejor este, voy a regar bien poquito. Muy poco, perdón. Ese no. Ese tampoco. Un poco. Un poco. Pues así yo riego mis plantas con este, con este fertilizante en el riego para que las hojitas estén más bonitas. Este, y también los pangos fertilizantes de lenta, de lenta liberación, el osomopote que, y, y el humo del, el humo del hombre. Regamos un poquito. Pues así voy a regar toda mi planta, pero yo solamente quería compartir con ustedes la colección de potros. En las variedades de potos que tengo, no son muchas. Así voy a regar todas mis plantitas. Pero por ahora solo quería mostrarles esto. Mi pequeña colección. Y esto sería todo lo que les traigo para el video de hoy. Muchísimas gracias y llegaste hasta el final de mi video. Dios te bendiga grandemente. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.